Tamae, la Comisión de Género de EDAC, decíamos recién, tiene prevista una serie de actividades para conmemorar el Mes de la Mujer. ¿En qué consisten? El Mes de la Mujer, un poco nuestra idea, con todas las directoras que trabajamos ahí en Género DAC, es que también sea un homenaje un poco a la lucha, ¿no? A nuestra lucha. Y entonces, por eso, es que hay una serie de actividades que son muy interesantes. Por primera vez, Género DAC y la DAC van a auspiciar a Vecine, que es el Festival de Villa Crespo. ¿Y quiénes van a hacer una actividad muy especial? El 8 de marzo mismo, que va a ser la proyección de la serie dirigida por Agustina Comedi y Mariana Bomba, que es el Archivo de la Memoria Trans. Lo vamos a hacer en la sala de proyecciones de DAC. Está la serie producida por Vanessa Ragone, se mostró en Canal Encuentro, y va a ser justamente eso, bueno, Canal Encuentro, pero va a ser justamente un encuentro, y un poco para que esto del archivo de la Memoria Trans esté vigente, esté en movimiento, va a haber un Q&A, o sea, va a ser muy interesante, y va a ser el 8 de marzo mismo a las 8 de la noche. El 9 de marzo sigue Vecine con la proyección de los cortos en competencia. Porque, bueno, otra cuestión interesante de esto es que DAC también está en el barrio de Villa Crespo, así que se suma a la propuesta de Vecine, y nos tiene muy entusiasmados, entusiasmadas, entusiasmades, esto. El 10 de marzo vamos a tener algo muy muy interesante que nos encanta, que es el preestreno, o sea, la primera vez que se ve la película de Mariana Carvajal, ella muy conocida, periodista, referente de todas las temáticas de género, que en esta oportunidad nos va a presentar su documental, su primer trabajo como directora de cine, coescriben con Guadalupe de Ocampo, que, bueno, la amo, la conozco mucho, porque es una actriz y una militante feminista de siempre. Y es muy interesante esta película, un documental, porque cuenta un poco lo que siguen viviendo las compañeras en Latinoamérica, ¿no? En relativo al aborto, en donde se penaliza a las mujeres por cualquier tipo de aborto espontáneo, problema de salud, si se produce una situación de aborto, esa mujer es condenada, encarcelada y demonizada socialmente. O sea, un poco para resumirte, el documental es impactante, un poco porque nos transmite la idea de todo lo que queda por luchar en el resto de Latinoamérica, tal vez, si bien acá queda mucho por hacer, con lo de la ley, hay un camino allanado que nos hace sentir que hay cuestiones saldadas o mejoradas. Sí, son las que se avanzó mucho, claro. Totalmente, y es muy interesante lo que propone en este documental Mariana Carvajal, porque es como ver una situación que está muy, muy atrás para defender los derechos de las mujeres en esto, la salud reproductiva, y bueno, ni hablar, directamente son perseguidas. Entonces, nos parecía importante la proyección de esta película en el mes de la mujer, justamente, un poco para eso, para decir, la lucha todavía debe seguir mucho más continuada. Claro, claro, claro. Esta va a ser la primera película de tres, que vamos a mostrar a lo largo del mes. Nuestra segunda película va a ser, que sea ley, de Juan Solanas, producida por Victoria Solanas, que, bueno, es una película que ya se estrenó, ya tuvo su vuelta, estuvo en Cannes, estuvo en varios festivales del mundo muy importantes, acá también tuvo una proyección en el Malva, tuvo mucha discusión, pero nos parecía importante... Muy buena película, sí. Sí, volver a mostrarla, recordarla un poco haciendo sistema, si querés, con la película de Mariana, ¿no? Claro. De Mariana Carvajal, un poco para también recordarnos todo lo que fue, bueno, ese momento... Sí, claro, tener su hijo en ese momento, un poco para que dialogue con la película de Mariana, también con un Kibanei, vamos a hacer ahí en la sala de DAC. Después, eso va a ser el jueves 17, el viernes 18 del 3, Julia, te tenemos de protagonista, porque vamos... No, las protagonistas son ustedes. Tenemos la presentación de su libro, 50 mujeres de cine argentino, pero me parecería importante, ahora te entrevisto yo, que vos nos cuentes un poco cómo surgió la idea de este libro, la idea también siempre en el Mes de la Mujer es visibilizarnos, poder mostrar lo que estamos haciendo las mujeres, hablar una de las otras, no sé. Sí, exactamente. Entonces, te pregunto a vos para que nos cuentes un poco en qué consiste ese libro. Bueno, son 50 entrevistas a mujeres de la industria cinematográfica argentina, entre las cuales estás vos, bueno, hay muchas directoras de DAC, y justamente el tema surgió, la idea de desarrollar esto, que primero fue el podcast, nuestra primera temporada de podcast de GPS audiovisual, fue desarrollar, visibilizar el trabajo de las mujeres en distintas áreas de la industria, hablar de las inequidades de género que existen, quizá un poco menos ahora que el tema que los feminismos han tomado un primer puesto, ¿no es cierto?, tomado mayor visibilidad en Argentina y en el mundo, pero estamos hablando de Argentina, y bueno, ahí hay toda una serie de testimonios que ustedes, muchas mujeres del cine argentino, me han dado muy generosamente, y que después de esta temporada de podcast, que todavía ustedes la pueden escuchar en distintas plataformas, 50 mujeres del cine argentino en 2020, se llama la temporada de podcast, bueno, ahora se convierte en libro, con el apoyo de Género DAC, que ha sido muy, muy importante en el desarrollo de este trabajo. Así que bueno, estamos preparando todo esto, y va a ser con una muestra, tengo entendido, además de fotografías. Totalmente, la presentación de tu libro va a ser el marco también para una muestra fotográfica, un poco, porque también nos gustan los diálogos y nos parecía que dialogaban, la muestra de Valeria Fiorini, es una gran fotógrafa, de foto fija, hace fotos en set, saca fotos en todo lo que es el backstage en nuestras películas, pero también es una artista que, además de hacer su trabajo en los sets, de sacar fotos, empezó a retratar mujeres trabajando, mujeres que trabajan detrás de cámara. Y bueno, la muestra se llama Mujeres Detrás de Cámara, y también ahora, que si bien ella había hecho una muestra anteriormente, en 2019, no, 2020, justo antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, exactamente. Ahora se reedita con algunas fotos que ya tomó en pandemia, de mujeres trabajando en pandemia. Así que va a ser muy interesante, porque justamente las dos buscan visibilizar el trabajo de las mujeres, nuestra industria audiovisual y de Vale, que es interesante, las mujeres detrás de cámara, ¿no? Que son las mujeres que hacen música. Entonces, todo esto, bueno, vamos a, ya nos tenemos que despedir, nos están corriendo del aire directamente, pero... Me queda solo decir una sola cosa más, que es la 31 del 3, la proyección del perro no calla de Anacat, que fue premio DAC en 2021, Mar del Plata. Directora, claro, exactamente. Bueno, Tamay, un gusto enorme, vamos a volver sobre todas estas actividades que están preparando desde Género DAC para conmemorar entonces el Mes de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, perdón por lo accidentado de la entrevista. Gracias, Raúl, ya como siempre. Y nos estamos despidiendo entonces. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos entonces el próximo miércoles a las 19 en vivo, aquí, por Radio Tren Topic. Y ya saben, como decimos siempre, vean Cine Argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conocé este y todos los cuidados preventivos en www.